¿Qué ocurre, querido? ¿Ya estás despierto? ¿Pi? En mi vida habías todo tan despierto, tío. Ah, ¿sí? Bueno, pues ya me cuentas a qué se debe tal despertar, ¿eh? Y ahora te tengo que dejar. ¡No, no, no, Pito, espera! Esto es más importante que cualquier cosa que tengas entre manos, ¿me oyes? Te aseguro que no. ¿Qué me dirías? Si te dijera que he visto claramente el camino que van a tomar nuestras vidas. ¿La vida de quién? ¿Cómo que de quién? ¿Sea es tú y yo nuestra vida, coño? A ver, sorpréndeme. ¿Qué camino van a tomar? El camino de la lujuria, el jolgorio, el éxito. La ruta hacia el séptimo arte, Pit. Vamos a hacer cine. Pues te diría que les dieras un atrevo a los cigarrillos mágicos de Save y volvieras a la cama. ¡Puto borracho de mierda! ¡Puto borracho de mierda! Esas tres chicas que habían estado desaparecidas por nueve, diez y once años, de repente aparecieron, no porque las dejaron libres, no porque alguien las encontró, sino porque una de ellas... José Vicente Rodríguez, háblame de él. No lo conozco. Escúchame. Si me dices dónde encontrarlo, te dejaré vivir. Ay, pero yo no sé. Te lo juro que yo no sé. ¿No? No. Pero, te doy la niña. Pero te doy la niña. ¿Qué dices? ¿Cuál niña? La niña. ¿No quieres la niña? No, pero qué niña, ni qué mierdas. ¿Y por qué hablas así? ¡Ay, pero yo no sé! ¡Eh, cabrón! Yo era bufo con la vida. ¡Taco y...! ¡Eh, cabrón, hijo puta! ¡Eh, cabrón! ¡Se vuelve tan loco! Maneja. José Rodríguez. ¿Sabes quién soy yo, eh? Soy policía nacional. Maneja. Ok, manejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 Vamos Luis, ¿de qué vas tío? Eso mismo quiero saber yo, ¿de qué coño vas tío? Te llamo desde mi móvil, me gasto el saldo en contarte mis planes, ¿y qué haces tú? Vamos tío, yo no. Tratarme como un puto borracho. ¿Solo te estaba tomando el pelo? Tomando el pelo, claro. Si te digo que no te voy a cortar cada uno de tus dedos, te estoy tomando el pelo. ¿Qué me has llamado, Pete? Millín, joder. Puto borracho de mierda. Es lo que me has llamado, ¿no? No era mi intención faltarte al respeto. No era tu intención faltarme al respeto. No lo era, pero lo has hecho. Luis, por favor, haré lo que sea, lo que desees. ¿Lo que desees? ¡Sí! ¡En serio! Desearía que no fueras tan bocas.